¡A un euro! ¡A un eurito! ¡A un euro, a un euro, a un euro! ¡Camiseta, a un euro! ¡A euro, euro, euro! Producto del cierre de la frontera, las ventas en el mercadillo del Real han bajado. Así lo dicen muchos de los comerciantes quienes trabajan durante toda la semana con excepción de los viernes y domingos. Para ellos, ese espacio ya no es el que era. Hay menos visitantes y días más flojos. ¿Qué tal? ¿Cómo van las ventas? Fatal. ¿Y eso por qué? Solo ve el panorama. Porque no cerra la frontera. Si esto lo pusiéramos en otras calles como estábamos antes, nos han quitado los reyes, lo de la calle Margallo. Vamos, aquí la venta volante se acabó. No hay más dinero, yo estoy vendiendo camisetas a un euro. Y como no viene nadie, pues hay días que vende y hay días que no. Ya mira cómo está el mercado hasta ahora, que tenía que estar lleno. Y más las fiestas, etcétera, que hay y eso. Está todo, hacen lo que quieran con nosotros. Nosotros trabajamos más con la gente de Marruecos. Sobre todo, por ejemplo, en Marruecos no encontramos una calidad como aquí en Melilla. Y aquí viene un poquito en busca más, más género, más a gusto y tal. Y eso se nota. La calle, mira cómo está esto, está medio desierto. ¿Cómo están sobreviviendo ustedes? ¿Cómo están aguantando? Muy, muy mal. Sí. La mercancía, la venta un poco nada más. No como antes, nos ha dejado frontera, nos ha pasado gente. Hay para quien se ha hecho más dura esta situación, porque el mercado no es solo un trabajo, es una forma de vida. Mi madre me crió en una caja y mi padre, toda mi vida. Y desde que me casé, pues estoy sirviendo al público. Para otros, el mercadillo no ha cambiado. Sigue siendo el mismo que visitan desde hace años. ¿Cómo ve el mercadillo? Hoy me veo flojo, pero sobre todo los sábados no es quien venga, porque vamos, son roces, pero bueno, se puede pasar. ¿Le gusta? A mí me encantan los rastrillos. Un poquito flojo, pero vaya que los miércoles y sábados que están todos, es cuando esto tiene mauge. ¿Qué van a vender? Cosas de mujeres, bragas, rotadores, muchas cosas vendidas aquí. ¿Cómo van las ventas? Las ventas, bien, 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 gracias. ¿Qué buscan generalmente o vienen? Setitas o chanclas o cositas así. ¿Consiguen buenos precios? Sí, sí. ¿Y ha visto, por ejemplo, que antes venía más gente, ahora hay menos? ¿Cómo ve el mercadito? Hay días que viene más gente y días que está regular. El sábado, que está bien, ¿no? El sábado generalmente es el mejor día de la semana. Sí, el mejor día es el sábado. ¿Qué es lo que vende? De todo, ropa de bebé, ropa de interior, muchas cosas que venden ahí. ¿Los precios? También tiran de precios ahí, están todos tirados de precios ahí. ¿Cuándo consigues algo que te gusta, te lo llevas? Yo soy una persona que me gusta, cosa que me gusta, cosa que me llevo. ¿El mercadillo cómo lo ves? Bien, bien, sí. ¿Ves algún cambio? No, el mercadillo de toda la vida, de toda la vida, sí. ¿Los precios? Bien, sí, bien, están bien. Bien, yo es que no soy de aquí. Ah. Entonces, vengo de vez en cuando porque vive aquí mi hijo y he venido a dar una vueltecita. Lo que pasa es que lo ponen un poco tarde. Cuénteme, ¿qué viene a buscar por aquí por el mercadillo? Pues a ver todo lo que hay. Todo. Todo lo que hay, se tiene que buscar todo. ¿Siempre viene por aquí por el mercadillo? Sí, venimos, ¿dónde están? Se han ido. Solemos venir todas las semanas, un día, el jueves. ¿Todos los jueves y siempre se llevan algo? Siempre compramos algo. Mira, ahora mismo, mira, pijama de caballero a dos euros, de pantaloncito corto. ¿Compra para toda la familia? Para que encuentre, si encuentro para uno y si no para otro. ¿Ve algún cambio en el mercadillo? ¿Usted que siempre viene o lo ve siempre igual? Siempre igual. ¿Rinde el dinero un poquito más aquí? No, hombre, la paga mía es chica y por eso es una, pues mira, si me tengo que llevar dos pares, me llevo una porque la paga no da para tanto. ¿El mercadillo cómo lo ve? Yo lo veo bien. Más de 200 vendedores ambulantes, entre legales e ilegales, seguirán ofertando ropa, telas, pañuelos y demás productos. El rastrillo, aunque para muchos ha cambiado, seguirá esperando a los melillenses y foráneos. ¡Gracias!